Y ahora sí arrancamos con las noticias más relevantes en tecnología. Para esta semana tenemos un top 3. Y la primera es que Elon Musk, Steve Wozniak, varios investigadores y CEOs de empresas piden una pausa a los experimentos en inteligencia artificial. En segundo lugar tenemos a Google, que planea implementar nuevas alertas en su búsqueda para eventos de calor extremo. Y en tercer lugar hablamos de Microsoft, que va a introducir anuncios en el chat impulsado por OpenAI en Bing. Comenzamos entonces la explicación de nuestra primera noticia y es que un grupo de reconocidos investigadores en inteligencia artificial, incluyendo a Elon Musk, ha firmado una carta abierta pidiendo a los laboratorios en todo el mundo que detengan el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial a gran escala, citando temores sobre los profundos riesgos para la sociedad y la humanidad que según ellos plantea este software. La carta publicada por la organización sin fines de lucro, Future of Life Institute, señala que los laboratorios de AI actualmente están atrapados en una carrera fuera de control. Van a desarrollar y desplegar sistemas de aprendizaje automático que nadie, ni siquiera sus creadores, pueden entender, predecir o controlar de manera confiable. Entre las personas que han firmado se encuentran el cofundador de Apple, Steve Wozniak, el cofundador de Skype, Jan Tallin, el político Andrew Yang, y varios investigadores y CEOs conocidos en el campo de la AI. Es poco probable que la carta tenga algún efecto sobre la investigación que ha visto a empresas tecnológicas como Google y como Microsoft apresurarse para implementar nuevos productos, a menudo dejando de lado preocupaciones previamente declaradas sobre seguridad y también sobre ética. Como se señala en la carta, incluso OpenAI ha expresado la posible necesidad de una revisión independiente de los futuros sistemas de inteligencia artificial para garantizar que cumpla con los estándares de seguridad. Los firmantes dicen que este momento aún no ha llegado. El objetivo es aprovechar esta pausa para desarrollar e implementar un conjunto de protocolos de seguridad compartidos para el diseño y desarrollo de inteligencia artificial que sean auditados y supervisados por expertos independientes externos. Ahora cuéntame tú, ¿firmarías esta carta? Déjamelo saber en los comentarios. Google planea implementar nuevas alertas en su búsqueda para eventos de calor extremo. Los usuarios podrían encontrar información importante sobre las temperaturas extremas en su área cuando busquen términos relevantes como ola de calor. El calor extremo es uno de los desastres naturales que está empeorando por el cambio climático. El interés de búsqueda en olas de calor alcanza un récord mundial en julio del 2022. Esta nueva alerta te dirá cuándo se pronostica que comenzará y terminará una ola de calor en un área específico. El plan se basa en los intentos previos de la compañía para ayudar a las personas para mantenerse informadas sobre incendios forestales o inundaciones cerca a su área. Google tiene una herramienta de seguimiento de incendios forestales en Maps que está disponible en varios países y otra llamada Flute Hub que comparte información sobre inundaciones en 20 países. Es aquí donde los sistemas de advertencia pueden desempeñar un papel crucial. Algunos defensores han presionado para que los gobiernos traten las olas de calor como tormentas severas para las que la gente debe estar preparada con anticipación. Según la directora de Productos para la Salud e Impacto Social en Google, se espera que la función esté disponible en Estados Unidos y varios países, incluyendo partes de Europa en la segunda mitad de este año. Déjame en los comentarios qué piensas de esta nueva herramienta y si para alguien como tú sería realmente útil. Te contamos que Microsoft está explorando la posibilidad de incluir anuncios en las respuestas dadas por BingChat, su nuevo agente de búsqueda impulsada por GPT-4 de OpenAI. No es un secreto que los motores de búsqueda forman parte de un modelo de negocio y como tal necesitan algún tipo de monetización. Este es un ejemplo de cómo se verían las respuestas patrocinadas en Bing. La pregunta que se le hizo al buscador es ¿Cuál es el carro específicamente de la marca Honda más barato? A lo que el chat responde. El carro más barato de Honda en 2023 es el Civic Sport, cuyo precio inicia desde los 24 mil dólares según Truecard. Ahí se puede ver la etiqueta de que es un anuncio. El HRB también es económico en la línea de Honda y su precio empieza en los 25 mil dólares. Ahora, no sé tú, pero ¿qué sentido tiene que las respuestas que estoy buscando estén influenciadas por publicidad paga? Déjame en los comentarios a ver qué opinas. Y hasta aquí fueron las noticias en tecnología de esta semana. Cuéntame tu opinión sobre la posible pausa de inteligencia artificial, las alertas de Google y los anuncios en Bing. Nos vemos la próxima semana con más noticias.